trabajarse, porque es una cuestión que sigue afectando ostensiblemente la independencia de los jueces con respecto a corte plena. Es muy difícil que un juez se sustraiga de un favor que le pide un magistrado cuando este magistrado está en la posibilidad de apoyarlo o convertirse en un problema para él en un determinado momento. Esos, digamos, que son aspectos que yo veo relevantes. Otro aspecto que yo creo que se tiene que mejorar también es el de la transparencia. Es importante que la ciudadanía conozca cuáles son los grandes temas que se discuten en las cortes plenas. Tienen que saber cuáles son las posiciones y las visiones que tiene cada juez con respecto a determinados asuntos que a diario se resuelven en esas sesiones de corte plena. Y tienen que también saber los ciudadanos quiénes son aquellos magistrados que ante temas relevantes, ante temas sensibles, simplemente minutos antes de la votación se levantan, esperan que se vote y después regresan a sentarse como que si nada ha pasado. Yo creo que eso se tiene que poner en lisa para que la ciudadanía conozca este tipo de falencias y de deficiencias que se dan en el interior. La cuestión de la rendición de cuentas, estoy completamente seguro que es un tema que se tiene que mejorar también. También los jueces o todos los funcionarios del órgano judicial no sólo pueden ir a dar números fríos, tienen que ir a asumir frente a los ciudadanos, frente a los destinatarios del servicio, también todas aquellas cuestiones, aquellos problemas que durante su gestión no pudieron ser resueltos o no se resolvieron de la mejor manera. En términos generales, eso podría decir de la primera pregunta. De mi currículum personal y profesional, ¿qué considero importante destacar como para ser candidato para el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y particularmente la sala de lo constitucional? Bueno, en mi trayectoria profesional yo tuve la oportunidad de trabajar cinco años en el Departamento de Investigación Judicial, experiencia que me permitió conocer las interioridades del órgano judicial y trabajé diez años como colaborador jurídico en la sala de lo constitucional y posteriormente he ejercido el cargo eventualmente de magistrado suplente de la sala de lo constitucional. Durante el tiempo que estuve como colaborador jurídico, los compañeros y yo fuimos sometidos a cursos especializados y avanzados en materia constitucional de forma permanente y de ahí pues la experiencia que adquirí en el tema y que creo que puede, la puedo poner al servicio de la institución pues en el eventual caso que sea electo. Bueno, ¿qué me motiva a participar en este proceso de elección? Bueno, pues lo mismo que acabo de decir, creo que he tenido la experiencia como para desempeñarme en un área como es el área constitucional por la trayectoria que he destacado en la sala de lo constitucional y por la experiencia misma que he tenido también como magistrado suplente de la sala de lo constitucional. Gracias. Empezaríamos la ronda de las preguntas de los diputados. Empezaría con el diputado Jorge Chafik Handal Vega. Gracias, coordinador. Yo quisiera hacerle una pregunta, licenciado, ¿verdad?, sobre el tema de algunas resoluciones de la sala, no cuestionando su validez o no, porque creo que el tiempo no va a dar como para eso, sino un aspecto que yo creo que ha incurrido reiteradamente en la sala de lo constitucional y me tomé el trabajo incluso de redactarla para ser más preciso y está así. A lo largo de estos años hemos observado cómo los magistrados de la sala de lo constitucional han manipulado la prioridad en la resolución de algunos casos, mientras que otros que poseen mayor antigüedad, no los resuelve. ¿Cuál es su propuesta para evitar la selectividad en la resolución de los casos? Bueno, en principio decirle que todos los casos se tienen que ir resolviendo de acuerdo al orden que van ingresando a la sala. Claro, por supuesto, hay casos que por los derechos que están comprometidos en un momento determinado por la afectación que estos derechos pueden estar teniendo, tienen que resolverse de una manera más inmediata. De no hacerlo, habrán situaciones en las que el daño que se produzca en el mantener en el tiempo una vulneración o un determinado derecho constitucional podría hacer que las consecuencias de esta permanencia en el tiempo, de esa vulneración sea irreparable. Por eso entendería yo de que en razón de ello es que se han priorizado en algunos casos los casos, perdón, las demandas que se van conociendo. Pero en principio se tiene que respetar un orden de entrada y eso es por cuestión de igualdad, pues eso es necesario que los tribunales lo tengan plenamente organizado. Gracias. Seguiría en el orden, coronel José Antonio Armandario Rivas. Gracias, señor coordinador. Preocupado por la seguridad pública, por eso soy presidente de la comisión y de algunos casos que conocemos con la policía y la fiscalía, yo le preguntaría, ¿cómo considera que han funcionado la depuración judicial en la actual administración y qué propondría para llevar adelante dicho proceso? Bueno, en primer lugar creo que la depuración judicial sigue siendo una deuda del órgano judicial con la ciudadanía. Siento que hasta este momento el tema no se ha abordado con la seriedad y con la celeridad que las circunstancias lo requieren y ejemplo de ello pues es el atraso y el atascamiento de los casos que están en investigación judicial actualmente. La ley de la carrera judicial en el aspecto disciplinario ha diseñado un sistema donde un caso no tendría que pasar más de 60 días en resolución. Sin embargo, en la práctica, y lo digo por experiencia, pues yo estuve en ese departamento, hay casos que se han tardado cinco, seis, hasta ocho años en ser resueltos. ¿Y qué pasa con eso? Pues desde la planta y de colaboradores no podemos o nunca pudimos detectar cuáles eran las realmente las razones por las que estos casos no prosperaban. Por ejemplo, una revocatoria que tendría que resolverla, la Corte Plena en cinco días se tardan hasta seis meses en hacerlo. Entonces el problema es del diseño del Departamento de Investigación Judicial. Este departamento estuvo sometido hace poco a las normas del ISO 9000, este sistema de gestión de calidad y el 90 por ciento de los casos eran producto no conforme y todo tenía que ver con la retardación del caso, por esas razones que le estoy diciendo. Pero yo insisto, yo creo que ese departamento y esa actividad administrativa de la Corte tiene que ser trasladada a otro ente. En la Corte ha demostrado que eso no es funcional, ha sido hasta cierto punto inoperante. Todavía siguen jueces en sus cargos que han tenido serios cuestionamientos en el pasado y que fueron en sus casos ingresados por medio de demandas ciudadanas al departamento y pues no se sabe qué ha sucedido, pero siguen ocupando esos cargos. Seguiríamos en el orden. Diputado Mario Alberto Tenorio. Muchas gracias, coordinador. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted habló de dos puntos específicos en relación a la transparencia y a la rendición de cuentas, que es algo que muy poco vemos o casi no lo vemos dentro de la Administración de Justicia, elementalmente en el órgano judicial. En ese sentido, quiero preguntarle si en su opinión algunas sesiones de salas y de corte plena deberían ser públicas o expuestas al público para que las personas tuvieran conocimiento de lo que se está tratando o de lo que se está discutiendo en estas sesiones solamente. A mi juicio, todas las sesiones, por lo menos de corte plena, deberían ser públicas, salvo las excepciones impuestas por ciertas cuestiones de seguridad o de privacidad. En esto la Corte falla también porque no tiene un protocolo de actuación y se dan situaciones como la que describí anteriormente. Pero sí creo que la ciudadanía tiene que saber cuál es la visión de cada uno de los magistrados que han sido electos para ocupar ese cargo, cuál es la concepción que tienen ellos del derecho y cuál es el compromiso que tienen ellos de frente a la ciudadanía. Yo creo que sí tienen que, como le digo, si no es la mayoría, eso se tendría que reglamentar, pero sí la mayoría de sesiones de, perdón, si no son todas, sí la mayoría de sesiones de corte plena tienen que ser expuestas para que la ciudadanía pueda escrutar y verificar y analizar cuál es el comportamiento de sus funcionarios. Seguiría en el orden, diputado Rodolfo Antonio Parker. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy bienvenido. Gracias. Colegio abogado. Quería permitir hacer una pregunta compuesta, con el permiso del señor coordinador, y esa relación a el listado que es formado por el Consejo de la Judicatura y en base al cual nosotros estamos llamados como asamblea legislativa a elegir a funcionarios de tan altos cargos y hoy día con la circunstancia del peso de responsabilidad que estos funcionarios corresponden. En esta lista suponen venir integrados profesionales representativos de las distintas corrientes y más relevantes del pensamiento jurídico. Mi primera pregunta es si lo que a continuación le voy a plantear vendría a ser considerado por su persona como un tema propio de las distintas corrientes del pensamiento jurídico o como un tema de principios. Y la pregunta es, ¿cuál es su posición sobre la protección a la vida en los casos de aborto? Esa pregunta es para apuntar a cualquier candidato así en sus pretensiones, pero le voy a responder. Yo creo que este tema tiene que ver con principios y es un tema que genera divisiones dentro de la sociedad. Partamos de que hay ideas, oposiciones muy fundamentalistas en turno a esto y hay ideas que son un poco más liberales. Yo sin decir o sin asumir una posición, creo que es un tema que requiere una discusión a partir del estatus jurídico o el estatus moral que tiene un embrión. De ahí se puede derivar toda una discusión que va a tener componentes inevitablemente religiosos, morales, filosóficos, pero que también tienen que tener una base científica que nos permita analizar con claridad este tema. El tema del estatus moral del embrión es un tema que tiene que dilucidarse. Y le voy a poner un ejemplo. Y lo digo sin ánimo, sin ánimo de asumir una posición al respecto. ¿Por qué la defensa de un embrión, y cuando digo un embrión estamos hablando de, me voy a referir a un embrión de 10 semanas, que no tiene desarrollado su sistema nervioso todavía, que ni siquiera ha sido pasado por un sistema, por ese proceso de división celular que supuestamente en algunos casos sucede? ¿Por qué la defensa de la vida hacia ese embrión es tan absoluta en defecto de la vida de la madre? ¿Por qué a cualquier otro ser humano se le da la posibilidad que en legítima defensa de su vida pueda terminar con otra vida, digamos? Porque existen figuras penales como la no exigibilidad de otra conducta que hacen que un individuo pueda también afectar la vida de otro individuo. Porque en el caso de una madre que pone su vida en peligro por el desarrollo de un embarazo, esto se convierte en un tema que trae mucha, no sé, pasión. Un tema donde no se toman en cuenta muchos intereses también de la persona que está sufriendo ese proceso. Lejos de decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, yo creo que hay que hacer un análisis exhaustivo, libre de fundamentalismos. Yo tengo una formación cristiana y tengo mis ideas al respecto bastante fundadas, pero no descarto que la discusión se abra hacia estos temas que estamos hablando. Continuamos con el diputado Juan José Martel. Gracias, presidente. Buenas tardes, don Carlos. A mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacerle una de las preguntas que nos han enviado algunas de las organizaciones ciudadanas. Y me refiero a una nota que recibí de Ciudadanos por una Corte Independiente. La pregunta tiene que ver con el funcionamiento del órgano judicial, porque veo que en su currículum usted ha estado bastante cerca y conoce de la materia. La pregunta que hace Ciudadanos por una Corte Independiente es la siguiente. ¿Qué le parece el actual funcionamiento de la sección de probidad y las decisiones que la Corte Plena ha tomado en los casos resueltos hasta la fecha? ¿Qué cambios propondría desde lo que puede hacerse en la Corte Plena sin necesidad de reformas legales? Gracias. Gracias. El problema con la ley, este enriquecimiento ilícito, que es una ley bastante antigua, de 1959, creo. Se ha quedado corta en muchos aspectos a situaciones que son novedosas y a nuevas formas que se han inventado aquí de corrupción. Creo que con eso poco que se tiene, que es una ley desfasada, hay que destacar que se ha hecho mucho dentro de esas limitaciones. Mejorarlo sin reformar la ley está un poco complicado porque yo creo que hay aspectos como la declaración de patrimonio posterior a la cesación del cargo del funcionario, que debería de no ser solo después de que cesa el cargo, sino que mantenerse en el tiempo, que eso sería una reforma que podría ayudar a monitorear el enriquecimiento ilícito del funcionario. Pero sin hacer ninguna reforma, yo creo que lo más sano es que los magistrados asuman la defensa de estos casos que tienen que ver con los intereses de la sociedad, sin ningún tipo de ánimo partidista, que aquí no se trata de que yo voy a votar en contra de este porque tú votaste en contra del otro. En corte plena suele darse esas valoraciones, suele politizarse las decisiones. Y yo creo que a la medida que los magistrados se vayan dando cuenta de que es un requisito indispensable para el buen funcionamiento del órgano judicial trabajar con plena independencia, y en esa medida que se introyecta en esos valores de imparcialidad, independencia, de probidad, de responsabilidad, la resolución de los casos quizá va a ir fluyendo de mejor manera. O sea, le digo, sin reformas es bastante complicado avanzar en ese tema. Diputado Roberto Leonardo Bonilla. Gracias, coordinador. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenido, licenciado Carlos Avilés. Mi pregunta es la siguiente. Habiendo sido magistrado suplente de la sala de lo constitucional, ¿cuál es su valoración sobre los precedentes en materia constitucional? Si hay algún precedente con el que no se encuentra de acuerdo, o si hay alguna sentencia en la que hubiera tenido que participar dando un voto razonado en la sala de lo constitucional, y si fuera este el caso, ¿por qué? Gracias, solamente. Bueno, hasta la fecha no he dado ningún voto razonado. He participado en resoluciones que han sido bastante relevantes, diría yo, para el sistema, para el comportamiento así de la sociedad. La sentencia en la que no estoy de acuerdo, son varias realmente, son muchas. Podría mencionarles, por ejemplo, actuaciones de la sala con las que yo he discrepado, te puedo mencionar dos. Una es el caso de C. Trumps, que se resolvió el fondo del asunto con una medida cautelar, en una actuación para mí bastante poco personalizada de parte de los miembros de la sala. Ellos, cuando se planteó el caso, para su conocimiento, se les solicitó también la aplicación de una medida cautelar. Ellos la denegaron porque consideraron que los presupuestos de la medida cautelar no se cumplían. Se les reiteró la petición de la medida cautelar, dijeron que esos supuestos no se cumplían. Y cuando se pidió la recusación de ellos, automáticamente los supuestos se cumplieron y decretaron la medida cautelar. Y no fue una simple medida cautelar, resolvieron el fondo del asunto, porque resolvieron, por ejemplo, una de las peticiones de la… o uno de los aspectos de esa solicitud era liberar otra vez el carril segregado. Eso se hizo en esa medida cautelar, esa decisión se tomó ahí. Para mí lo sano hubiera sido esperar que se resolviera la recusación que se había planteado, dejar a discreción de los suplentes la resolución del caso, y si los suplentes consideraban que las razones de la recusación no procedían, entonces, hasta entonces, una resolución definitiva a resolver eso. Esa, digamos, que es la que yo le podría mencionar ahorita. He participado en otras, por ejemplo, en la sentencia que resolvió los mecanismos de democracia interna de los partidos, que resolvió sobre la obligación de los partidos de informar a la ciudadanía sobre su financiamiento. Yo he participado, esas resoluciones yo he participado y estoy de acuerdo. Bueno, me tocaría en el orden a mí hacerle una pregunta, licenciado Avilés. Luego de que en el 2017 se recusara magistrado de la Sala de lo Constitucional, usted sería uno de los magistrados que resolvería el caso del magistrado Ulises Rivas. ¿Por qué nunca se resolvió ese caso y cuál es su posición actual al respecto? Ese caso es exactamente igual al que acabo de mencionar yo de C. Trams. Igualmente, cuando se plantea la demanda de inconstitucionalidad o la petición de inconstitucionalidad contra su nombramiento, se hizo la petición de la medida cautelar por las razones que he puesto, pues tampoco se dictó la medida cautelar porque la Sala consideró que no existía o no se presentaba o no se daba ninguno de los supuestos para decretarla, la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora. Dijeron que no parecían. Más tarde, él presentó la recusación de los magistrados señalando una serie de discrepancias públicas que habían habido y posiciones públicas que se habían sostenido de mutuo ataque. Él consideró que la imparcialidad de ellos estaba en entredicho, pidió la recusación y la Sala vuelve a hacer lo mismo. En lugar de esperar que los suplentes resolvieran la recusación, lo que hicieron fue decretar la medida cautelar y volvieron a resolver el fondo del asunto, porque el fondo del asunto era apartarlo a él del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, con la medida cautelar lo que hicieron fue apartarlo a él de sus funciones. Entonces, resolvió el fondo del asunto. ¿Por qué eso no ha procedido? Bueno, somos cinco magistrados suplentes, hay discrepancias para unos, existen las razones para recusar a los magistrados, para otros no. Se necesitan cuatro votos, no se han tenido y es una discusión que todavía se mantiene así. Muchas gracias. Hemos finalizado la ronda de las preguntas de los miembros de la subcomisión. Tengo una pregunta que me hicieron llegar de la EDUCA y consiste en esta, licenciado. ¿Qué opina sobre el sentido y los efectos del principio de progresividad de los derechos humanos? Es decir, ¿cuál es su postura jurídica sobre este principio? Bueno, esa característica de progresividad de los derechos humanos es, digamos, una de las cuestiones implícitas, inherentes a cualquier derecho humano. Los derechos humanos tienen la característica de universalidad, de interdependencia y de progresividad. Es decir, una vez el Estado ha reconocido un derecho humano, no puede haber ningún tipo de regresión. No puede ser de que un tribunal reconozca un derecho como derecho humano, como derecho fundamental, y más adelante en una sentencia, esa calidad se pierda por la decisión de un funcionario. Yo creo que eso es generador de seguridad jurídica. Los derechos humanos son esos atributos inherentes que todas las personas tenemos por el simple hecho de ser humanos. Los derechos humanos están fundamentados en la dignidad del ser humano y se reafirman frente al Estado. Una vez se reafirman, repito, y el Estado los reconoce, ese derecho a partir de ese momento tiene que respetarse y tutelarse, sin posibilidad de que haya vuelta atrás al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. No nos hicieron llegar más preguntas de las personas que nos acompañan. Todavía tenemos un poquito de tiempo para si algún miembro de la subcomisión quisiera hacer una re-pregunta. Diputado Jandar. Gracias, coordinador. Don Carlos, una pregunta. Viene esta, por cierto, de un listado de preguntas que nos han hecho llegar Ciudadanos por una Corte Independiente. Dice aquí, ¿cuáles son los límites a la interpretación constitucional? Si pudiera, por favor, hacernos una… Yo sé que es un tema extenso, pero… Por favor. Bueno, el límite, primero, es la misma norma constitucional. Ahora, en el tema de la interpretación, pues hay mucho que hablar, porque un tribunal constitucional ejerce jurisdicción constitucional y tiene que hacer prevalecer la supremacía de la norma constitucional. Ese tiene que ser, digamos, el límite primero ahora. Pero hablando de interpretaciones, hay interpretaciones, porque hay interpretaciones, por ejemplo, como las interpretaciones manipulativas, digamos, que se producen cuando, ante todas las formas plausibles de establecer la constitucionalidad de una norma, dado el contenido de esta norma, la conformidad con la Constitución no existe, pero por razones de políticas públicas o por razones de interés general, los tribunales constitucionales muchas veces este tipo de normas que en principio adolecen de un vicio de inconstitucionalidad, pues las interpretan de tal forma de que salvan, digamos, entre comillas, la constitucionalidad del texto en atención a, como le digo, a cuestiones de interés, de interés público. Por eso, en el tema de las normas es muy difícil establecer un criterio fijo, hay interpretaciones aditivas que le suman más supuestos a una interpretación de lo que la misma norma contiene y hay otras que son restrictivas incluso, que anulan supuestos que la misma norma contiene y, como le digo, todo en atención a los intereses que en ese momento se estén persiguiendo. Pero, como de forma elemental, le diría lo básico es salvarla, perdón, establecer como límite una interpretación a la misma norma constitucional. Me van a hacer llegar ahorita un par de preguntas del público y con esas vamos a cerrar. El ISD pregunta, ¿qué acciones implementaría como prioritarios para transitar del sistema de justicia discrecional que actualmente se ejerce en la Corte Suprema de Justicia hacia un sistema de justicia abierta y transparente? No, 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 no. No me queda muy claro cuál es el sistema de justicia discrecional. Ok, se lo vuelvo a leer el ISD, la manda, dice. ¿Qué acciones implementaría como prioritarios para transitar del sistema de justicia discrecional que actualmente se ejerce en la Corte Suprema de Justicia hacia un sistema de justicia abierta y transparente? Bueno, la Corte Suprema de Justicia está conformada por cuatro salas y la misma Corte Suprema de Justicia ejerce jurisdicción en determinados temas. No sé ese nivel de discrecionalidad específicamente en cuál de estos espacios es que se practica, pero con el tema de la apertura o de la transparencia, yo repito, tienen que quedar a conocimiento del público todas las decisiones que los tribunales toman. Estas decisiones deberían de subirse en un portal para que toda la ciudadanía tenga un conocimiento inmediato de cuáles son las posturas de cada uno de los juzgadores. Repito también que es importante que las sesiones de corte plena y algunas sesiones que se realizan en la sala sean del conocimiento público. Yo creo que esto posibilitaría también un mecanismo más transparente de ver cómo se ejerce jurisdicción en el país. Licenciado Vileja, hay tres preguntas que redundan en lo mismo, se las voy a resumir. Y es sobre, como miembro del Tribunal de Ética Gubernamental, ¿cómo cree que ha sido su rol con la actividad preventiva que debe de jugar la institución? Coinciden las preguntas. Bueno, yo en el Tribunal de Ética tengo nueve meses. Se está haciendo un trabajo, digamos, bastante importante en el tema de la prevención a través de la educación hacia los funcionarios públicos en estos temas de la ética pública. Es un componente fuerte que tiene el Tribunal. Se ha estrechado la cooperación, perdón, las relaciones con la cooperación extranjera para fortalecer estos espacios de actuación del Tribunal. Hemos tratado de presentar un nuevo proyecto de ley de ética gubernamental que se pone a tono con las demandas que se derivan de estas convenciones de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, para que estas acciones de detección y de prevención sean más efectivas. En eso hemos estado trabajando en este tiempo. Bueno, en nombre de la subcomisión agradecerle, licenciado Carlos Erickaville Belac, por su entrevista de esta tarde. Agradecerle en nombre de todo. Muchas gracias. Muchas gracias.